Confirmado, confirmado, Alborada Sinfónico, treinta y nueve años, concierto de gala, este sábado veinticinco de marzo en el Gran Teatro Nacional, ocho de la noche, inspiración innovadora, Alborada, pasión por la excelencia, Alborada, Alborada acompañados por músicos de la Orquesta Sinfónica, será una experiencia inolvidable, Alborada Sinfónico, única función, veinticinco de marzo en el Gran Teatro Nacional, entradas a la venta en Teleticket, te esperamos, será espectacular.